Bueno, es un primer taller sobre bioeconomía que estamos haciendo aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Es el primer evento que organiza el Ministerio y tenemos entendido que a nivel nacional también es una iniciativa novedosa, en el sentido de que pretende traer a profesionales de distintas partes del mundo, de distintas disciplinas, para analizar un tema que es clave para el desarrollo de nuestro país, como es la bioeconomía, centrada fundamentalmente en nuevas alternativas que aparecen para agregar valor, por un lado, a productos del agro, a través de biorefinerías, y por otro, contribuir a la producción sostenible de energía usando particularmente desechos de la actividad agropecuaria como fuente de energía. El rol de Estado es doble, primero como financiador de las etapas que tienen mayor riesgo tecnológico y en segunda instancia como articulador entre grupos que generan información, el sistema público, y empresas que son las que hacen inversión para que esa información se convierta en bienes y servicios que llegan al ciudadano común. Argentina tiene todo, tiene todo, tiene biomasa, biomasa de una calidad excelente, tiene ingeniería, tiene conocimientos, tiene un sistema de educación, de entrenamiento, y por eso yo soy muy feliz que ahora, eso es el momento que el país evidentemente va a embarcar en la ruta de la bioeconomía. Hay muchos modelos, hay convocatorios, hay planes de financiamiento, hay proyectos, y también ahora una tendencia del PPP, del Public-Private Partnerships. Y eso, en mi opinión, tiene un gran futuro. La manera de convencer a los empresarios probablemente sea a través de ejemplos exitosos, por eso que estamos poniendo tanto énfasis primero en plantear el tema, a través de este evento, estamos haciendo inversiones en distintas regiones del país para montar refinerías, para hacer experiencias con el uso de biomasa. En la medida que publicitemos esos casos, probablemente muchos se interesen y se incorporen a esa actividad que creemos que tiene un futuro muy importante.